A esa gente que va con la pareja nueva ya no lo conocen a uno Ya, pero uno si sabe, uno Si les ha pasado dediquen a esta canción Que me grabó Peter Manjarres Que se llama La que no me conoce ¡Ay hombre! Ahora me pasas por el lado y te haces la que no conoce Para lucirte con tu novio nuevo, qué risa me da Si nos presentan tienes el descaro de darme tu nombre Conmigo no vayas a venir de ardita, ¿qué vas a inventar? ¡Nuro! ¡Ay que lo diga! ¡Ay ven y salúdame! Ven y salúdame, ven y salúdame, ven y salúdame, ven y salúdame, ven y salúdame que eso me está dando mi amor Y me salve el ánimo solo ¡Ay ven y salúdame! Ahí me la ve, claro sí como no, la que no me conoce, y me llama todita las noches, a decirme que todavía no me ha podido olvidar Y esto va para mis empresarios, Delfín Hernández, mi compadre Alfonso Ibáñez, 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 Ibáñez Y ahí le mandamos con cariño al compadre Víctor Y ahí le mandamos con cariño al compadre Víctor Y ahí le mandamos con cariño al compadre Víctor Yo sé que voy a terminar Dígame usted dónde pongo las firmas Y ahí le mandamos con cariño al compadre Víctor Y ahí le mandamos con cariño al compadre Víctor Ay ven y salúdame, ven y salúdame, ven y salúdame, ven y salúdame, ven y salúdame que eso no es nada de amor Y ahí le mandamos con cariño al compadre Víctor Y ahí le mandamos con cariño al compadre Víctor Oye, Rodríguez, ven y salúdame, 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 ven y sal ¡Ay, Julián! ¡Ay, Julián! ¡Ay, Julián! ¡Ay, Julián! Pues que acaso no te acuerdas Las amanecidas en festivales Las locuras que vivimos tú y yo No las vas a olvidar Hay que lo digan Tus lunares me aburriden con tuerte Y no solo en Cartagena En Ocaña también se pasa ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ay, Ocaña! ¡Inolvidable! ¡Ay, Ocaña! ¡Inolvidable! ¡Muchas gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!